Casi un 20% de la población de Estados Unidos es hispana. Este dato deja clara la importancia del voto latino y los esfuerzos de Donald Trump por ganárselo se han acelerado en las últimas semanas. El español sonó así en los Jardines de la Casa Blanca este miércoles con la visita del presidente de México. Andrés Manuel López Obrador tendió la mano a Trump y horas más tarde, el equipo de campaña del estadounidense comenzó a mostrar fragmentos del mandatario mexicano en lo que interpretan como un apoyo de las políticas de Trump para la comunidad latina. El español sonó de nuevo en la Casa Blanca 24 horas más tarde. Este presidente es una persona fina. La latina de mayor rango de la administración Trump, Jovita Carranza, hizo un guiño al presidente en un evento con el que se dio luz verde a una iniciativa para incentivar la prosperidad entre los hispanos en Estados Unidos. Tanto si eres un estadounidense de primera o quinta generación, este es tu hogar y el sueño americano te pertenece igual. Con estas acciones, el presidente busca el apoyo de los latinos que nacieron en Estados Unidos o que obtuvieron la nacionalidad, es decir, aquellos que pueden votar. Pese a las palabras del mandatario, el sueño americano no es igual para los denominados soñadores, principalmente mexicanos que llegaron ilegalmente como niños al país. Trump solicitó una vez más esta semana ante la justicia acabar con el programa migratorio de la era Obama que los protege de la deportación, aunque hayan pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Bricio Segovia, Vote América, Washington.